hola qué tal amigos bienvenidos nuevamente al canal yo soy monica y el día de hoy en este vídeo no trata de manualidades para más bien de presumirles lo que me ha llegado yo estoy en un grupo bueno estoy en varios grupos de manualidades y uno de ellos es actualízate que por cierto esta maravilla nueva lleva un canal en youtube está maravilloso súper súper bueno ese canal así que os invito a que se pasen y echen un vistacito ok se suscriban y comenten bien en este grupo de actualízate e hicimos un intercambio de una de un proyecto que teníamos entonces éste me tocó con mi amiga pues con una compañera con una chica que se llama cecilia vecino y le acaba de llegar su trabajo y el intercambio o sea lo que lo voy a abrir para que ustedes lo vean para presumirles un poquito he tapado los nombres porque claro ustedes saben por las direcciones personales me encanta me encanta recibir estas estos regalos esto está súper bien lindo envuelto gracias guau miren chicas miren qué bonito vamos a quitar el papel vamos a abrir primero este de aquí vamos a dejar este aquí al ladito es algo tan delicado me da hasta pena abrirlo pero toca vamos a verlo con mucho cuidado no quiero que encontremos algo y lo vayamos a con la tijera sin querer a romper oa fastidiar a cortar guau qué bonito miren bueno la cartita no la voy a leer aquí la leeré luego vamos a abrir aquí también estoy tan nerviosa que me encanta cuando recibo cosas como estas ah bueno si se puede abrir sin llegar a poner la tijera y por aquí arriba guau qué cosas más bonitas miren chicas qué cosas más bonitas te pasaste ceci y eso que todavía no lo ha abierto lo demás miren me ha enviado maderitas figuritas en maderitas y en 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 esta es un poquito más grande que la otra están súper lindas triangulitos etiquetas bueno cortados con foamy con goma eva wow, que bonito esto parece que es vinilo o no lo sé que es pero está gruesito parece una cartulina pero está súper bien me gusta me gusta, me gusta miren aquí hay otro paquetito con botones unas me parece que es washi day unos pajaritos acá hay más cositas madre mía miren que cuqui todo esto está precioso todos estos diseños miren son sellos que ha que ha hecho ella tendrá sellos como estos miren precioso no sé si esto está precioso por aquí hay otros más vamos a ponerlos nuevamente chulo etiquetas que chulo me encanta esta cartulina por ejemplo yo aquí no encuentro esta cartulina no no la encuentro unas florecitas de 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 papel no de papel no de tela para decirlo fuera miren acá hay más bolsitas con hilitos y cositas así chulas un sticker también hay wow miren corazoncitos stickers chiquiticos uy dios que bonito que bonito todo esto voy a recogerlo y ahora voy a abrir el otro el otro paquete me encanta la muñequita que ha pintado ella preciosa miren chicas que linda vamos a quitar la cinta y abrirlo nuevamente les cuento que yo soy una manasa para abrir cosas wow miren chicas esto es un proyecto super bonito que hicimos el intercambio claro que ella exageró en enviarme tantas cosas bonitas ya os digo que yo soy una manasa para abrir me encanta me da nervios y comienzo a querer verlo ya así que por eso lo hablo así miren chicas que bonito que bonito esta mujer tiene arte en sus manos precioso un huevito está pegado está pegado con en la caja miren miren mi nombre vamos a abrirlo wow aquí tiene una wow miren sueña ríe vive me encanta me encanta miren cuasitei más cositas conejitos sellos diferentes están preciosos un lapicito de creo que es una llama está super cookie huevitos 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 de pues de por spam me imagino que están cubiertos pero están super molones están super divinos miren este otro este es como el pack lo ha hecho así que es tallar el huevo me imagino que lo ha tallado aquí le ha hecho las las líneas luego introdujo la la tela con alguna pinza o alguna lima de uñas lo sabía hacer yo antes está precioso wow miren este como es de una cubeta de huevo pues ella lo ha hecho así miren medias perlas más figuritas de madera más recortes oh qué bonito esto es como una casita es así para poner así a mí esto lo voy a usar para hacer un 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 este imán para la nevera para que agarre las notas aquí está precioso miren tiritas de guasitei super cookies molonas como digo yo lacitos y un montón de cositas lindas ah un sello también me envía miren un sello que dice love love más figuritas de madera un click varios click miren esta mariposa qué chula esta mariposa la ha pintado ella es me imagino que será con acetato y con pinta uñas preciosa la mariposa también la voy a utilizar miren más cositas más pinzitas decoradas qué cookies que están oh no qué bonito todo qué bonito todo me encanta florecitas así pequeñitas miren qué bonitas estas flores tan chiquiticas unas pinzitas también me manda aquí botones una huella ay con lo que me encanta los botones de huella me encantan y más pinzitas y más huellitas super ay qué lindo un cangrejo y más estrellitas para stickers miren más florecitas como esta que vimos aquí como estas super lindas todas y aquí recortes aquí hay pompones bueno miren todo lo que me ha llegado precioso se ha lucido esta mujer miren 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 chicas como lo crecemos esto es tan lindo bien hecho bien organizado me encantó detalles nunca había hecho yo un intercambio de de como es de así de cajitas de huevo siempre hice intercambios hasta el día de hoy de ATC o de TAC pero eran un poco diferentes son un poco diferentes pero esto está lindo aquí una 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 cosita que me encanta también que es de madera son para poner decorar proyectos de mis media está precioso me encantó Ceci estoy muy agradecida contigo todo lindo bien organizado bien bonito me encanta estos detalles son lo que te llenan te alegran el día cuando llega pues muchas gracias Ceci muchas gracias al grupo de actualízate que es donde hicimos el que es donde hicimos el intercambio y no se olviden visiten el canal de actualízate con Tamara Villanueva está súper súper interesante ese ese canal en YouTube y bueno chicas eso es todo espero que este video te haya gustado aunque no haya sido de manualidades déjame tu dedito arriba suscríbete a mi canal si no lo has hecho actualiza las notificaciones dándole clic a la campanita y te dejo como siempre besos a montones y muy muy grandes como montañas adiós un saludo y un saludo un saludo